Música 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 ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Ahí vienen? ¿Qué? Sí, de nuevo el Stifle McFly 31 Este... El mapa que estaba haciendo que ya se me olvidó Como se llamaba, lo voy a dejar pendiente A ver cuantos chingados me atrasa hacerlo Vamos a hacer skyblock, sí, skyblock Yey, vamos a hacer skyblock Voy a estar ahorita grabando videos en putiza Para subirlos todos seguidos Para toda la semana, compensar los que no he subido Desde hace un chingo Y pues vamos a empezar gente, ¿qué pedo? Este... Sí, güey, aquí está Stifle, ¿ahí vienen quién es? Este pinche skin que traigo Este... Si reconocen el chalequito Es Marty McFly Este... Empe... ¿Qué es el chalequito? ¡No se, no se, no se, no se... ¡Zaplin! 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 ¿Quieres un saplin? ¿Por qué no cae en un saplin? ¿Por qué no cae en un saplin? ¡Fuck! A ver si no me caigo ¡Quiero un saplin! ¡Vamos, saplin! ¡Vamos, saplin! Ahhhhhhh Fuck No ha caído nada Vamos a tomar algo de tierra Adiós tierra Empezamos mal Ya perdimos un cubo de tierra Si a huevos Si le están medio puñetón para esto de Skyblock Es la primera vez que juego a Skyblock Este... Oh oh Sapling Oh gracias Sapling te amo Sapling guárdalo Guárdalo si Sapling es poderoso No porque lo pones allí Ah Espero no caerme Porque yo estoy bien estúpido y saben que siempre me caigo Listo Quiero madera Ponme madera Maldita árbol Quiero madera Más madera Y más madera Este... Voy a estar grabando con fraps No se cuanto me tarde En cada pinche video Voy a estar grabando seguidos como les digo Para hacer un poco más rápido este pedo Si wey Si wey Si wey Si wey Primero ponte a hacer lo que vas a hacer Y luego puñetadas Y luego puñetadas un rato Eso de jasteo Ajá, ajá, muy buñeta, muy coqueta Ahí Ahí Eso ahí Esto que sí Hacemos un azadón Y hacemos un azadón Si wey Gente, perdónenme, tengo un chingo sin jugar Minecraft Pero sé que es lo que les gusta Así que, por eso lo estoy haciendo de nuevo Este, perdónenme como siempre Por no subir videos Este, mis nuevos suscriptores Muchas gracias Por suscribirse Este... Ya casi llegamos a los 50 Este... Me he pasado un chingo de tiempo ¿Por qué hice eso, maldita sea? Ahí va a ser un pico Ahí está, pico No sé por qué hice un sapling, la verdad Maldita sapling, sé que están cayendo ¿Creen que me caiga otro sapling? Quiero otro sapling Quiero otro sapling No quedo nada Solo quedan esos dos ¡Fuck! Solo me cayó un sapling ¡Fuck! No queremos nada de madera Este... No recuerdo cómo se hace el maldito generador El maldito Creo que debe ser algo así Aquí... Aquí... Este que así Por aquí... Acá lo lava Acá lo lava Acá el agua El agua y el lava no se deben encostar El agua y el lava no se deben encostar El agua y el lava No hay pedo No hay pedo Volvemos a grabar el video y empezamos el mapa desde cero No hay pedo ¡Aquí vamos! ¡Yay! ¡No! ¡No! ¡No, Jay! ¡No, Jay! No, Jay! No, Jay, no, Jay, no, Jay! Yo estaba seguro de que no era así Algo me decía No es así pues No, no lo haga Pero Steve's is terco Si, muy terco Si, muy terco Bien chingo Debajo del agua se tarda más en cavar, ¿sabían? Miren, 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 miren Tarda mucho para cavar un pinche cuito de tierra Miren, miren, a ver este Es porque si Un otro para abajo Aaaaaaah Perdi otro cubo de tierra, maldición Llevo dos cubos de tierra menos Este... Como podrán ver Esta vez estoy creciendo mi Minecraft Y... No tengo el T-N-Midians Y esta vez no es suco, gente No lo tengo Maldición Ahora si es una maldición Este... el agua la boca hay ahí y el agua la verdad espero no que existiera ahora solo tengo que hacer un huequito aquí miren que esta madre está bien larga yo he visto que lo hacen bien cortito ahorita voy a hablar si me acuerdo como decía el otro pues vamos a picar piedra y a platicarles un poco con ustedes como les digo tenía chingos sin grabar ya no me acuerdo como se juega minecraft bien y pues no sé muchas gracias a la gente que se suscribe a mi canal que yo sé que no es mucha pero a todos se les agradece el apoyo este se va a hacer de noche y van a ofrecerles paunear monstruos en mi pequeña isla en mi pequeña isla pequeña mire que bonita anochecer este creo que hasta aquí voy a dejar el primer video voy a seguir cortando piedra y ahorita empiezo a grabar el segundo este no sé a ver déjenme checo cuanto va porque esta man en fraps no sé dónde diga cuánto va permíteme fuck aquí no dice aquí tampoco dice maldición no dice en ninguna parte cuánto tiempo va bueno este aquí voy a hacer el primer video tal vez leo a continuación ahorita mismo para que sea el primero pero pegado y me despido con esto una cubitita 5 de piedra 3 de tierra un pico y una hacha que no sé para qué quiero un maldita hacha adiós adiós bye